Hoy tuvimos una nueva sesión de negociación con FECODE, una sesión en la que, como siempre, primó la cordialidad, primó la intención de poder avanzar. Y el gobierno, con esa verdadera intención de poder mirar cómo puede agilizar todo este proceso, llevamos una nueva fórmula. Hoy nos concentramos en el tema de la bonificación. Recuerden que ese es uno de los tres puntos que estamos trabajando y ese fue el tema fundamental del día de hoy, que de hecho es uno de los temas más importantes que tenemos que solucionar, que tenemos que negociar. Esta propuesta que llevamos en el día de hoy es una propuesta que nos parece bien especial para el gobierno. Es una propuesta que nos parece más justa y equitativa y que creemos que debería ser bien considerada por FECODE. Es una propuesta en la que queremos extender la bonificación que tienen los docentes del grado 14, que es una bonificación del 15% cuando cumplen un año de servicio, extenderla a todos los docentes de Colombia. Hay que recordar que los que no la tienen son 212.000 docentes. 212.000 docentes que si se acepta esta bonificación, la podrán tener y la podrán disfrutar. Nos parece, como digo, una bonificación justa y equitativa que nos ayuda a que todos los docentes por igual cuenten con este beneficio y es un 15% cuando cumplen un año. De verdad que creemos que es importante. Hoy le pusimos sobre la mesa, mantuvimos sobre la mesa otras fórmulas también que habíamos hablado en el pasado. De hecho, una de esas fórmulas, le aumentamos un poco el porcentaje y estamos a la espera de que FECODE las analice y haga una contrapropuesta. Yo esperaba que hoy me hicieran una contrapropuesta, nos pidieron hacerla en el día de mañana. Por eso yo también hago un llamado a la agilidad en este proceso. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por proponer. FECODE está en una buena disposición, pero creo que la disposición también tiene que no solamente ser buena, sino ágil. Y creo que aquí mi llamado hoy a FECODE es a que avancemos, a que si ya hay tanta propuesta sobre la mesa, si ya hay propuesta, sí, todavía estamos distantes de las pretensiones que tienen, pero en este caso tengo que volver a insistir. Son propuestas las que estamos presentando que son adecuadas a la situación fiscal del país. Es decir, hacer nuevos compromisos hoy es difícil. Aún así, lo estamos haciendo. Queremos además hacer una propuesta que ayude a todos por igual y por eso esta que estamos haciendo, que es fiscalmente responsable, también es justa y equitativa y queremos que ojalá también la disfruten los más de 200 mil docentes que hoy no la disfrutan. Ministra, ¿y cuál va a ser la propuesta para el tema de las primas extralegales? Pues lo que hemos dicho, y ahí el gobierno se ha mantenido, es a que nos acogemos al concepto que da el Consejo de Estado. Esa es la propuesta que hacemos. Ayer hicimos una propuesta que preferiría no tener que mencionarla en su totalidad todavía porque la estábamos negociando en donde habríamos la posibilidad de aclarar un poco el concepto, pero por el momento el gobierno debe acoger este concepto del Consejo de Estado. Ministra, muchos padres de familia ven en el país y estudiantes se preguntan ¿cuándo va a estar conjurado el paro? Pues yo realmente en este punto le pediría a FECODE que agilizáramos este proceso para poder dar fin a este paro lo antes posible. Yo le quiero insistir a FECODE en que si nosotros estamos sentados presentando propuestas, acercándonos a fórmulas que son interesantes para tantos maestros de Colombia, el llamado que vuelvo y hago es a que levanten este paro y que los niños puedan volver a la aula de clase y que la educación en Colombia pueda retornar de la mejor manera posible. Ministra, están más cerca que ayer, ¿en qué puntos han logrado avanzar de cara a un acuerdo y en qué puntos definitivamente están muy lejos las posiciones del gobierno de FECODE? Yo creo que en el caso particular de la bonificación hay avances, pero no sustanciales y por eso lo que les acabo de decir, la agilidad. Hoy FECODE decidió irse a revisar las propuestas y yo hubiera querido que trabajáramos de manera más larga y nos hubiéramos quedado hasta finalizar el día para poder agilizar. Ahí se quedó una comisión muy pequeña mirando, pero el presidente FECODE se fue y nos mencionó que mañana regresa en horas de la tarde para poder dar una contrapropuesta. Entonces, creo que en el tema de la bonificación, aun cuando ha habido acercamiento, todavía estamos lejos y ahí pediría agilidad para poder resolver lo antes posible. En nivelación hemos tenido, nosotros hemos puesto varias propuestas sobre la mesa, hoy no se habló del tema de nivelación, yo creo que ahí podríamos encontrar una fórmula pronto y en el tema de primas extralegales estamos lejos y por eso lo que creemos es que si queremos llegar a solucionar esto rápido, tenemos que trabajar por jornadas mucho más largas y dar mucho más agilidad y acercarnos mucho más rápido. Llevamos ya muchos días en paro y llevamos mucho tiempo en discusiones y negociaciones, muchas propuestas sobre la mesa, el gobierno ha llevado infinita cantidad de propuestas y lo que queremos es que ya deberíamos estar empezando a coger algunas de ellas para poder avanzar. Ministra, ¿qué se ha pensado hacer con las vacaciones? ¿Se van a adelantar o no han decidido? Hemos hecho un análisis minucioso de las medidas, pero todavía no hemos decidido tomarlas, en la medida en que estas negociaciones se sigan extendiendo nos estaremos acercando a tomar estas medidas y obviamente entre más lejos estemos de tener esa agilidad que queremos, más cerca estamos de tomar medidas.